Llega el día cero para Keiko Fujimori y su partido. Este lunes comenzará el largo camino del juicio oral por el denominado caso Cócteles. Keiko está tranquila, estamos listas para enfrentar este juicio oral. Ella va a estar presente, como siempre, comprometida, cumpliendo todas las citaciones judiciales que se les ha venido dando en todo este tiempo. Tras una década de investigación, finalmente se inicia el proceso por presunto lavado de activos contra unas 40 personas en el marco de los supuestos aportes irregulares a Fuerza Popular en las campañas de 2011 y 2016. Esta semana lo que hicimos fue solicitar que se cumpla con que nos notifiquen de manera correcta y debida el expediente. Este es un expediente igual que tiene 785 todos. Empezamos a hacer las verificaciones y hemos advertido que está incompleto. Keiko Fujimori, su exesposo, Mark Vito, los líderes del partido Naranja, entre otros, se sentarán en el banquillo de los acusados en un proceso que será largo. Tranquilamente dos años. Y el gran reto de desarrollar un juicio con una cantidad inmensa de pruebas. Ahí el gran reto va a ser cómo se va a gestionar el desarrollo del juicio. Decenas de imputados, unos 2.000 testigos, cientos de documentos, pericias y declaraciones serán parte del juicio que acumula los supuestos aportes que incluyen los de Odebrecht. Aunque la predisposición de los jueces es de llevar adelante el juicio, antes se ha pedido resolver las decenas de pedidos de nulidad por parte de los acusados. Mi proyección es que va a depender de la gravedad de las nulidades. Si no son nulidades muy graves, la van a desestimar y el juicio se va a celebrar. Nada impediría que se inicie el proceso, pero se van a interponer recursos de defensa. Uno de ellos podría ser que los Naranjas soliciten que se aplique la ley, recientemente promulgada, que exime a los partidos políticos de responsabilidad por organización criminal. Entonces, en el caso del Partido Nacionalista, el juzgado prudentemente ha señalado que no se va a pronunciar todavía sobre si se debe aplicar esa ley hasta una etapa más adelante del juicio. Otra carta de defensa podría ser la llamada Ley Soto, que acorta la prescripción de algunos delitos. Te hablo por Keiko y por Mar, que son los que nosotros tenemos a cargo la defensa. No vamos a acogernos a ninguna ley de prescripción. Estamos convencidos de que tenemos la razón y que esta fiscalía es la que va a tener que probar. Están previstas dos audiencias semanales de ocho horas cada una y la sentencia podría coincidir con el tiempo electoral en 2026. Según la hipótesis fiscal, Forza Popular es una organización criminal que habría alabado unos 17 millones de dólares. Para ello habría tejido estrategias de supuesta captación de fondos, como los cócteles, pero también el llamado pitufeo, un sinnúmero de aportes de pequeños montos para evitar los radares de control bancario. Keiko Fujimori es acusada de presunta organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la justicia. Se pide para ella una pena de 30 años de cárcel.